Los televidentes vean lo que está pasando, los señores de la CDS no están entretenidos. Buenas noches televidentes de Zona Franco, hoy es 20 de mayo del 2010, buenas noches Jorge. Buenas noches Pompilio y buenas noches tengan todos nuestros amables televidentes en Córdoba, Sucre y Bolívar. También a nuestros televidentes en www.nortevisión.tv y a los oyentes de La Voz de Montería pueden llamarnos al 791-7139 o mandarnos correos electrónicos a zonafranca.periodistas.com Le tengo lo prometido es deuda, le tengo la persona más firme, televidente en Planeta Rica, que tiene 30 años de estar vendiendo Avena, Quisbe y Tutti Frutti. El nombre se llama el Tutti y es más conocido como Carlos Valentín, el propio nombre. Se llama Tutti y es más conocido como Carlos Valentín. No, al revés. Se llama Carlos Valentín y es más conocido como el Tutti. Ahí vamos a verlo en este momento. Ahí lo veo, vean. El famoso Tutti. Ay, congelado Tutti. ¿En qué sitio de Planeta Rica, el Tutti? En toda la esquina de la alcaldía. Ah, y le dan contratos al Tutti o no? No, absolutamente nada. Deberían darle un papo para que promueva algo a la salud. Nunca lo ha hotiado el alcalde a menos que sea, ah, cuando va a comprar el Quisbe, lo manda a comprar con un emisario. No atiende ni al Tutti. No, no, el Tutti es una entidad, es una institución en Planeta Rica. Lástima que se congeló la imagen porque era una imagen de video. Ajá. No, pero a Milka le está solucionando eso ya no, a Milka. Ese equipo siempre tiene virus para estos tipos de clip. Ahí está, ahí está, hombre, ahí está. Pero mire, congelado totalmente. Ahí está el Tutti, mire, ahí está el Tutti. ¿Quieres verlo más? No, 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 ya déjelo así. Ahí está el Tutti. Se llama Carlos Valentín. ¿Pero qué le dijo Carlos? ¿Qué le contó? ¿Qué? No. Quedamos en hablar cuando vayamos otra vez a Planeta Rica porque tiene grandes cosas que contar. ¿Vamos a ir mañana a Planeta Rica? Vamos a Planeta Rica, yo no tengo ningún empacho. Bueno, ¿se compromete el mañana a Planeta Rica? Voy a Planeta Rica. Mañana vamos a Planeta Rica. Así que los que tengan que denunciar algo en el Parque Central nos veremos. Y un saludo a mi hermano Noel Otero, alias El Cotorra. ¿Alias? El Cotorra. Ah, en Planeta Rica. Uno de los mejores mecánicos que ha llegado a Planeta Rica. Cotorra porque habla mucho. Sí, claro. Bueno, unas felicitaciones a don Héctor Manuel Quiñones Calle. Bueno, aparte de Zona Franca, él está cumpliendo años hoy. Aparte de Zona Franca, lo felicitan Luis Quiñones, Natalia Quiñones y Esmeralda Román. ¡Ah, caramba! A Oscar Elías Martínez Avilés, de su mamá Margarita Avilés, sus primas y de toda la familia. Vuelvo y repito, además de Zona Franca. Claro que sí. Mañana felicitaremos a Esmeralda Román. Porque está cumpliendo años. ¿Cuántos años cree que cumple? No tengo idea, pero yo le pongo así por encima como unos 22 años. 22 más 10. ¿Cuánto? 32 años. Pues no le pasaron, le pasaron por encima. No se le nota. No se le nota. Es una chica no solamente bonita, sino que se ve rozagante y joven. Esa es la hipocresía de los viejos verdes que siempre dicen la misma vaina. No, mentira. ¿Usted quiere decir que Esmeralda es el monstruo de la Laguna Negra? No, mentira. Va a cumplir... ¿Qué vaina tan jodida? Va a cumplir Esmeralda mañana a 29 años. Pero yo le estaba diciendo que yo le pongo como 22. Sí, pero eso es mentira. Es una chica. Pero ya, pues ya. Además tengo una niña muy hermosa aquí para mostrar hoy. Para que usted venga con sus vainas de ataques ahí. ¿Usted qué está diciendo que yo soy? Y en realidad sí tiene razón. Yo soy un viejo verde. Acuérdese. Chiste, chiste la bestia ahí. Chiste la bestia. Somos, somos. Caterine Campo Rus. Es la candidata por Córdoba al reinado nacional del Joroco en Villavicencio. Caterine, buenas noches. Buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Darme un espacio de su caluroso tiempo. Y pues gracias de antemano por el reconocimiento por todos los monterianos. Y ante todo mi departamento hermoso y lindo de Córdoba. Bueno, Caterine, ¿quién la escogió a usted para ser candidata por Córdoba? Bueno, la junta directiva del reinado nacional de Córdoba. Doña Otilia, la presidenta. Fue pues un escogimiento muy agradable porque vimos y tuvimos la honorable de conocer a la belleza cordobesa de la cual me siento orgullosa. ¿Qué se necesitó para que, en primer lugar, para ser escogida al festival del Joroco? ¿Usted sabe bailar Joroco? Pues sí, tengo que ser sincera, no sabía bailar Joroco. Pero ya sí. Pero sí, ya tengo idea. ¿Es muy difícil? No es difícil, en esta vida no es difícil. Si uno tiene actitud, carisma, es muy fácil aprender a bailar. ¿Qué va a vestimenta? Sí, tiene una vestimenta muy linda, representativa de los llanos, tanto colombianos como los venezolanos. Bueno, Caterine. ¿Cuándo es el festival? El festival es desde el 27 de junio al 3 de julio. Los invito para que participen de este certamen, el cual representa mucha importancia en uno de los reinados colombianos. Bueno, Caterine, ¿qué va a hacer usted al festival? ¿Cuáles son los requisitos? Aparte de bailar Joroco y de ser linda, ¿qué más necesita para ser reina en el Joroco? Pues se necesita tener mucha actitud, mucho, mucha carisma, saber mucho sobre la cultura del Meta, también del Departamento de Córdoba, y pues, ante todo, tener la presencia de Dios. Bueno, Caterine, echarnos un paseadito ahí para que los televidentes la vean, y yo voy describiendo, don Jorge, usted mejor, usted más descriptivo. Usted va describiendo para los oyentes de la emisora. Yo le tengo también un... Ya metió la cuchara, doctor, por allá. Yo le tengo un compañero acá que sabe bailar Joroco para ver si hace la mostra. Tenemos un Joroco por ahí, Amilcar. No, un compañero que sabe bailar Joroco. ¿Tiene un Joroco por ahí, Amilcar? Si hay un Joroco por ahí... Mientras tanto, Caterine nos echa un paseadito. A ver, Luz, hágale la cámara a Caterine para que nos eche el paseadito. Les comento a los oyentes de La Voz de Montería, a los que nos están viendo por La Voz de Montería... Es una linda chica de ojos verdes. Va caminando en este momento por la pasarela de Norte. Sí, la pasarela sobre todo. Es una chica muy bonita y es muy llamativo su rostro por los ojos verdes que tiene. No, no son verdes. ¿De qué color son los ojos, Caterine? ¿Amarillos? No, es un color indescriptible porque tiene en azul, verdecitos. Acérquenle un poquito más el plano, Luz, por favor. Aceptemos que tiene un par de ojos lindos, gateados. Gateados, ya listo. Ya fuera. Esa es la descripción. Así es. Y tiene una cara muy bella. Entonces, vamos a ver si con esta niña nos traemos la corona. E instituimos un poquito aquí el baile de Europa porque... ¡Qué hay, amigo! Me ha bailado mucho Fandango. ¡Ya te burré el parro! Buenas noches. Buenas noches. ¡Aló! ¡Sí! ¡Aló! Bueno. ¡Aló! ¡Sí! No se nos duerma, no se nos duerma. Lo estamos escuchando. ¿Estamos escuchándolo? Buenas noches. Don Antonio, cuéntelo. Don Antonio Otero, ¿cómo le va? Sí. Por fin, el departamento legal se hizo presencia ahí. Y ustedes ahorita mismo acá en el Supernet que todos ustedes tres son viejos verdes. Sí, señor. Ya me enteré que están en la hora. El señor juez que es en la hora verde para el 30 de mayo. Ojo con la niña y se va a dar un traspié ahí. Y ojo con la ARP. Son afrancas deben tener ARP. La... La... Los descansadores de las... Los que descansan ahí en la vaina sobresalen. Niña, ahí sobresalen unos palitos. Ojo cuando llega a la vuelta. Don Antonio, mire, tenemos proyectado. Ya ni siquiera los...